Todos los años ECONTEC y aún que está cumpliendo 31 años de estar en esta región, hacemos el Día Lúdico. Esta vez se hizo con cuatro de las instituciones de aquí del sur, Prado, Dolores, Natagaima y Espinal. ¿En total son cuántas instituciones? Tenemos nueve instituciones a nivel nacional. En Santa Marta, fuera de Tolima, Santa Marta, Bogotá, Ibagué, Ataco, que está en proceso. Entonces son en total nueve instituciones a nivel nacional. ¿Se tiene proyectado una institución para purificación? Sí, en estos momentos estamos con unos dos programas, que es veterinaria y el otro programa que es criminalística, que no existe en esta zona, pues estamos trabajando en coordinación con la Universidad del Tolima y la Universidad Andina, que está en Ibagué. Es un proceso importante, más o menos en materia estadística, ¿cuántas personas han salido capacitadas, graduadas? Yo creo que alrededor de unos 15 mil estudiantes tenemos capacitados como técnicos laborales por competencia en este momento, que estamos haciendo los convenios con las universidades, con la UNAD, la Universidad Nacional Abierta de Distancia, la Universidad del Tolima, la Universidad Andina y la Uniminuto. Es un promedio muy importante, ¿no? Sí, es bien importante. Nosotros cumplimos 31 años y somos los más antiguos de la región y en experiencia ya llevamos un proceso que estamos haciendo para lograr la certificación en este año. ¿Cuándo arrancan en purificación? En purificación en el próximo mes ya se están abriendo las matrículas para purificación y haciendo todos los procesos que tienen que ver con la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima. ¿Mensaje para la gente que se quiera vincular? Pues que en estos momentos estamos ofreciendo unas becas que van a abrir. En estos momentos estamos en ese proceso para que la gente pueda ingresar en el mes de noviembre y diciembre. ¿Invitados todos, no? Sí, invitados y desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Todos los... la gente de purificación, especialmente Purificación y Saldaña, que son los municipios más beneficiados de estas dos carreras. Gracias.